Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Y ya verás En sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Y ya verás Un buen día Por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Y ya verás Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Gracias por ver el video